Hola como están, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo una recidita de como hacer pollo en salta verde en esta ocasión voy a ocupar 2 kilos de pollo, 16 tomatitos o tomates, ustedes digan tomate verde voy a ocupar 7 chiles serranos, aquí va a ser dependiendo de la suerte que te toque porque a veces pican, a veces no vamos a ocupar cebolla, yo voy a ocupar menos que esto, porque acuérdense que a mi no me gusta muy condimentado si te gusta pues dale, aceite, una cucharadita pequeña para medir el aceite, sal y ahora vamos a empezar a poner una ollita en nuestro pollito, ya bien lavado ok, vamos a ocupar una ollita honda, que esté hondita para que quepa todo nuestro pollo el pollito ya lo compré, se llama surtidas, si todos quieren pedir puro muslo y pierna, así la pueden pedir o surtidas les dan alita, pierna y muslo bueno, ya que nuestro pollito estuvo lavado, entonces ya lo vamos a echar en nuestra ollita y le vamos a puchar más o menos de agua para que no se nos vaya a tirar, porque el pollito va a hervir y cuando empiece a hervir se nos puede tirar de la olla, entonces llena pero no tanto ahorita les voy a mostrar que tanto debe de estar nuestro pollito debe quedar bajito del agua, pero no al punto de que se nos pueda tirar cuando empiece a hervir vamos a poner nuestro pollo a hervir entonces y en otra ollita con agua vamos a ocuparla para poner a hervir nuestros tomates ok, vamos a vaciar nuestros tomatillos ahí al momento de hervir nuestros tomatillos hay que tener cuidado de que no se nos pase de cocción ya que si se nos pasa de cocción puede llegar a amargar la salsa y eso no queremos, así que vamos a estar midiéndole la cocción también vamos a echar aquí nuestros chiles serranos también ya bien lavaditos y bueno, vamos a poner a hervir esto aquí ya tenemos nuestro pollito que ahí va dando el hervorcito hay que moverle para que todas las piecitas se cozan bien bien coceditas y ya se nos coció nuestros tomatillos entonces vamos a pasar a molerlos junto con los chiles se debe de ver así color verdacito fuerte vamos a echar un trocito de cebolla a mi como casi no me gusta que sepa mucho cebolla pues no le voy a echar tanto entonces aquí le voy a echar un charquito de agua o si bien quieren pueden echarle un charquito de caldito de pollo vamos a pasar a moler esta nuestra salsa ok aquí ya tenemos un hoyito donde vamos a sazonar nuestra salsa vamos a ocupar una cucharadita pequeña de aceite ok y de la marca que les quieran vale eso no importa bueno ya vamos a echar la cucharadita de aceite y vamos a ir a la estufa a ponerla a calentar y mientras tanto checaremos nuestro pollito aquí ya hervió nuestro pollito ya está bien cocido entonces aquí ya tenemos nuestra ollita en la estufa para que caliente el aceite una vez que caliente entonces ya podemos echarle la salsa para que sazone vamos a echarle una pizquita de aceite digo este de sal para ir mediendo el sabor ahí va a ser de su gusto le vamos a echar poquito a poquito hasta que quede a nuestro gusto y ya que empecé a hervir la salchita entonces vamos a proceder a echar nuestras piecitas aquí ya empezó a soltar el herborcito entonces ya pues podemos proceder a echarle las piezas si no te quieres que te quede muy seco échale un charquito de caldo bueno y así es como va a quedar nuestro caldito si te gustó esta receta déjame en los comentarios para saber ¿vale? les mando un besote y nos vemos en el próximo video chao 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 chao